¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Yomso74 y nuevamente volvemos con spoilers del siguiente capítulo de la perrilla de Mike, episodio 13, para ser más específicos. El nuevo capítulo se trata del rubo del diamante, donde Mike y Raptor deciden tramar un plan para robar el diamante más grande del mundo, pero durante el rubo algo saldrá mal, dando lugar a una nueva aventura de tres episodios. Así es como escucharon, habrá tres episodios donde en principio se entendería como Robo del diamante 1, Robo del diamante 2 y Robo del diamante 3. Obviamente estos títulos van a variar con cada capítulo, pero hay más que todo como una guía para que se den cuenta. También todavía la fecha a definir de que salgan estos capítulos no se sabe, puede ser que salga este sábado 14 de marzo del 2021 o se puede posponer para el 21 de marzo del 2021 por pequeños retrasos que hay internamente. Así que estar atentos a las redes sociales de Mike y de mí para que vayan enterrándose y se informen. Pero algo que sí tenemos claro es que los episodios se estrenarán cada dos semanas como se ha hecho normalmente siempre y cuando no haya algún inconveniente. Y en el transcurso del video han visto algunas imágenes de dicho capítulo del Robo del diamante 1. Pero se lo pondré de nuevo para que tengan una idea y me den sus teorías en la caja de los comentarios que cómo creen que será dicho capítulo. ¡Suscríbete al canal! Bien Mike, para llegar al diamante hay que atravesar tres alas del museo. ¡Vaya, qué fastidio! Y ahora viene la puerta acorazada. ¿Qué? Esta puerta tiene dos metros de diámetro, medio metro de grosor, pesa 16 toneladas y necesita tres códigos diferentes para abrirla. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a... La sala del diamante. Por mi parte, creo yo que Mike le comenta a Raptor que vio en la tele el diamante más valioso del mundo y por su deseo de obtenerlo le pide a Raptor que le ayude a cómo conseguirlo. Luego llega el día del robo y empieza a llevar a cabo el plan que tenía en proceso desde hace días. Pasando por una serie de obstáculos como ser el rayo láser y así poder llegar a los objetivos más valiosos para Mike que es el diamante más grande del mundo. Y hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu pedazo de like, suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún video. También no olvides compartir este video con tus amiguitos para que así se vaya enterando más de lo que se vendrá en el siguiente capítulo de las perrerías de Mike. Y nada más que decir, me despido. Adiós. Buenas. Buenas.